El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Treinta deja crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero reunid el trigo en mi granero.